Si, voy bien Nooo Ah, en serio Ah, ah Ah, no, 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 no Me he llevado de vida ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo Capítulo más de Undertale, capítulo 3, 4, 5, no lo sé Ya no llevo la cuenta, eh, dejo el ratón Porque aquí no hace falta el ratón Nos habíamos quedado aquí, que nos llevan a va de determinación Que nos llevan a va de determinación Que el perro, que ese perro nunca se rendirá Intentando hacer el perro de nieve perfecto Muy bien, no te rindas, amigo Nos llena de determinación siempre Vamos a hablar con él, de hecho Nos habíamos quedado justo que Habíamos pasado los Puzzles, entre comillas, porque eso era basura De Sans Y su hermano Papyrus Que me habéis dicho que se pronuncia Papyrus, o algo así Bueno, Sans, la verdad es que Sans nos ayuda, ese amiguito y tal Y el otro nos está poniendo trampas Pero al final Le estamos ahí Haciendo nuestro amiguito también, eh El perro está mirando la nieve de una forma vacía Esperando a transformarla en arte Muy bien Te la transformo en arte Pues te la pateo No, es broma Es broma Somos buenas personas Estamos haciendo el juego en nivel En el modo pacífico ¿Vale? Somos pacifistas Dentro, en el suelo Hay una caja de Pasaranios Muy bien Thank you Toca el trimbe No funciona Atento a perro Porfa, acaricie perro Ah, ¿puedo acariciarlo? No Porra Venga, continuamos ¿Qué quieres tú? Ese perro se considera un artista Pero nunca sabe qué crear Seguramente no ayude que su cerebro Sea del tamaño de una croqueta ¿Y tú qué? ¿Eres una vaca A dos patas? ¿De qué vas? ¡Oh, Dios mío! Otra trampa Otra Otra trampa de De papyrus ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Es un papyrus de nieve ¿En serio? Un sans Es un montón de nieve Con la palabra sans Escrita con rotulador rojo Yo lo veo naranja A lo mejor soy datónico Y me acabo de dar cuenta ahora Vale, nos hemos caído Por el otro lado también te caes Vamos a ver Aquí y aquí ¿Te caes también aquí? ¿En serio? Ah, no, espérate Porque cuando llegas Paras Vale, perfecto Perfecto Yo creo que voy bien Muy bien ¡Sí, voy bien! ¡No! ¡Eh! Por hacerlo en la esquinita Yo creo que iba bien, eh Creo que iba bien A ver ¿Sí? Sí Ahora voy por aquí Perfecto Perfecto Espera Ahora aquí Ahora aquí Ahora en este Cuidado que caigas en el centro Completado ya, ¿no? Sí, perfecto Toma ya a la segunda Y bueno, a la primera Bueno, a la tercera Porque la primera ha ido para abajo Y ni me había enterado De que iba eso Y me he caído Pero a la segunda Lo tenía ya en mente Como estaba siendo Y Vamos a pasar por una especie De bosque que nos ha caído Nieve Vamos para abajo ¡Eh! ¿Qué tal, Sans? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos están mirando, tío, Sans ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que qué pasa? ¿Eh? ¿Te has perdido? What the fuck is this shit, man? ¡Hola! ¿Qué es eso, tío? Un ciervo muy raro Huir Tengo mejores cosas que hacer Pues sí, tengo ¿Qué pasa, Sans? ¿Te has perdido? Algo raro está pasando aquí ¡Oh! Nos metemos en la cueva ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Nos da esto? ¿Nos quita vida? No ¿Qué es esto, amigos? ¡Una super puerta! ¿Aquí vive un mago? ¡Es una puerta! Vale, es una puerta ¡Oh! Se quitan las luces ¿Hola? Es una puerta, vale ¿Vivirá ahí alguna bruja malvada o alguna cosa? Sería interesante, ¿no? ¿Qué tal? ¡Oye! ¿Me estás siguiendo? Ah, ahora cambia de conversación Interesante ¿Tú qué, Sans? Sans 2 Pues sí que te gusta hacer ejercicio ¡Bastante, sí! Vale, es un montículo de nieve Bueno, montículo Es una mierda Y esto Es un montículo de nieve Y esto Esto, sin embargo Es un montículo de nieve ¡Ja, ja! Sorprendentemente Es un montículo de nieve ¿Qué hay aquí, un perro? ¿Qué caseta de perro tan pequeña? ¡Wow! Increíble Montículo de nieve ¿Es realmente un montículo de nieve? ¡Contempla! ¡Un montículo de nieve! ¿Eh? Hay 30 de oro en este ¿Qué es esto? ¡Cógela! Es un montículo de nieve ¡Cógela! Es 30 de oro ¿Por qué no lo coge? Y esto Es un montículo de nieve ¿Por qué no lo ha cogido? Yo quiero esas 30 de oro Sin embargo Es un montículo de nieve ¡Oh! ¡My God! Eso es un perro ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos querrá atacar seguramente ¡Amigo! ¡Holy shit! ¿What? ¿Qué perro tan pequeño? ¿What? Es el Gritter Dog Muy bien Es el Gritter Dog Acariciar Vamos a acariciar Como todo perro Está muy lejos Para acariciarlo Acaricias el aire ¡Oh my Godness! ¡Wow! 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 Bien lo hemos pasado Busca efecto Acariciar Se acurruca en tu regazo Capacidad de caricias Alcanzar 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 el 100% Bien El perro se voltea Y deja las patas En el aire Ahí está Bien Está satisfecho ¡Eh! Podemos irnos Perdonar Adiós amigo Y 40 de oro Que hemos ganado A ver que nos dice el colega ¡Oh! Pues sí que es pequeñito Míralo Estaba ahí subido Todo guay ¡Ja ja! ¡Hostia! Se va al revés Un culo andante Es un culo andante Amigo Uy aquí tiene que haber trampa Cuidado Cuidado con el puente maligno El puente inmortal Ya están los puzles Otra vez ¡Humano! Este es tu último reto Y el más peligroso Contempla El desafío de terror mortal ¿What? Aparece el Grand Prix ¡Mira el perro tío! Está ahí Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá Violentamente arriba y abajo Solo quedará La menor posibilidad De victoria Pero yo la tendré Ya verás que sí ¿Estás listo? ¿Por qué? Estoy A Punto De hacerlo Dale Dale al botón Dale al botón Si tienes huevos Dale al botón Si tienes huevos No tienes huevos Porque eres esqueleto Y los huevos son Tienen Tienen checha Los huevos ¿Vale? Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy a activarlo ya No me funciona No me funciona Seguro que no Pues A mí eso no me parece Que esté muy activado Bueno Este desafío Parece Quizá Demasiado fácil Para vencer al humano Con él Si No podemos Usar este Soy un esqueleto De con principios Mis puces son muy justos Y mis trampas Están expertamente Cocinadas Pero este método Es muy directo No tiene clase A paseo Que se va A paseo Que se va Hasta luego Menos mal ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva De Papyrus Perfecto Está zumbadísimo Este tío Está zumbadísimo Y su colega Siempre con las manos ahí Mentiras Este guarda algo Este Cuidado Cuidado con este No sé qué va a hacer Mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría De entender Los ataques azules Si Entiendo los ataques azules Que te tienes que quedar quieto Bienvenido Snowdin Bienvenido al pueblo Snowdin Oh Punto de guardado Cuando solo llevo 10 minutos Gracias amigos La vista de un pueblo Tan simpático Te llena de determinación Salvar Thank you for you Thank you for me Vamos a ver La caja Si que hay En la caja Guante duro Oh me lo he quedado Para mí Toma ya Pulsa X Para terminar Objetos Guante duro Usar Te has equipado El guante duro Esto nos da más vida Quizás Puede ser No sé Eh Hola viajero ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito comprar De momento A ver que puedo conseguir Guante duro Cuesta 50 Para mí No te vayas Móvil por favor Lo voy a comprar ¿Vale? Porque así Como no ataco Simplemente esquivo Voy a necesitar Mucha defensa Creo yo Que me habéis dicho Que para el final Tengo que guardar Vida para el último combate O algo así Que será súper complicadísimo Pero claro Yo soy pacífico ¿Cómo puedo ayudarte? Venga Vamos a hablar Saludar Venga Hola Bienvenido a Snowdin No recuerdo No recuerdo la última vez Que vi una cara Nueva por aquí ¿De dónde vienes? ¿La capital? No tienes pinta De turista Solo está No sé qué Mierda ¿Qué haces? ¿Qué hacer aquí? ¿Quieres saber Qué hay de interesante Aquí en Snowdin? En Cribears Hay comida Y en la biblioteca Hay información Si estás cansado Puedes tomar una siesta En la posada Es aquí al lado Mi hermana está a cargo Y si estás aburrido Puedes sentarte afuera Y ver a esos esqueletos locos Hacer lo suyo Sí, ya lo he visto Ya lo he visto Bastante tiempo Ya Y creo que lo voy a ver Durante más tiempo Hay dos de ellos Hermanos creo Aparecieron un día Y se hicieron Denotar El pueblo se volvió Mucho más interesante Desde entonces Ya Claro Historia del pueblo Venga Vamos a saber Qué pasa aquí Recuerda tus clases De historia Hace mucho tiempo Los monstruos vivieron En las ruinas del bosque Cuento corto Decidimos dejar las ruinas Y dirigirnos Al final de las cavernas En el camino Una gente peluda Decidió que les gustaba El frío Y se asentaron en Snowdin Oh Y no pienses Que tratar De explorar Las ruinas La puerta Ha estado cerrada Por muchísimo tiempo Así que A menos que seas un fantasma O puedas cavar Bajo la puerta Olvídalo Es la puerta azul Esa que hemos visto Que no podíamos pasar Y al principio Habíamos visto ojos Donde habían dos sands Hmm Son las cavernas Que no podemos pasar La vida es igual De que siempre Un poco claustrofóbica Pero Todos sabemos Muy al fondo Que la libertad Ya viene ¿O no? Mientras tengamos esperanza Podemos aferrarnos Y encarar Los mismos desafíos Cada día Así es la vida ¿O no? Bueno colega Muchas gracias Por hablar conmigo Gracias por venderme Esas cosas Hasta luego Vuelve otra vez Perfecto Vamos a pillar un objeto Objeto Trozo de nieve No Bandana mask Usar Te has equipado Bandana mask Masculina Thank you for you Thank you for me ¿Por qué? Porque el palo Hay perros por aquí Y a lo mejor Lo tengo que utilizar ¿No? Hay que pensar en todo Mamá dice que dormir Puede recuperarte Sobre tus peces máximos Thank you ¿Qué son los peces máximos? Pues la vida Supongo ¿no? Bienvenido a la posada nevada El hotel principal de Snowdin Una noche Adiós Bueno No dudes en volver Cuando quieras Sí, 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 sí A ver la vida que tengo Estoy a tope de peces ¿De qué vas? Si con eso Con la determinación Lo gano todo ¡Uy va! ¡No! Me falta mucho Por chafardear En el pueblo De South Park Esa señorita De ahí Algo sobre ella Me perturba A que mi pequeño Cinnamon Es el más bonito Los conejitos Son tan adorables Tihi, tihi Por favor No te muevas ella Unos horribles adolescentes Atormentaban A un monstruo local Decorando sus cuernos Así que empezamos A darle regalos A ese monstruo Para que se sintiera mejor Ahora Es tradición Poner regalos Debajo de un árbol Decorado Thank you Ostias Ey Tú también eres un niño ¿Verdad? Lo sé Porque llevas una camiseta De rayas Muy interesante Este pueblo No tiene un alcalde Pero si hay algún problema Es un esqueleto Se lo contará A una señorita Pez Ah Así es la política Abierto Había leído Alberto Holy shit Mira a mis colegas Ostias Mis colegas Están aquí todos Bueno que si todos ¿Qué pasa coleguis? Somos guardias Pero nunca recibimos Respeto alguno Ojalá esos esqueletos Nos tirasen algún hueso Nos encantan los huesos Tengo un palo Tengo un palo Ay no Usar Lanzas un palo Y luego lo recoges Pues nada No importa donde vaya Es el mismo menú La misma gente Socorro Quiero bebidas nuevas Y Tíos buenorros What the fuck A ver Heladito No no voy a usarlo No me fío Ula que es esto No es la comida humana Distinta de la nuestra Hace cosas como Estropearse Y cuando la comes Pasa por todo tu cuerpo Asqueroso Me encantaría Probarla alguna vez Hey que pasa colega Hola Uy el perro sospechoso Cuidado Estoy pensando En usar un collar Con púas Para demostrar Mi personalidad Da un mensaje Como Ponme una correa Y sácame a pasear Por favor Está jugando póker Contra sí mismo Parece que está perdiendo Hostias Ahí Ahí Hoy Hoy estuve pescando Chicas Alguien me dijo Una vez Que hay muchos peces En el mar Bueno Me lo he tomado Al pie de la letra Literalmente Me voy a besuquear Con un pez ¿En serio? Esos perros Son parte de la guardia real El grupo élite El grupo de élite militar Dirigido por un tine Un tine Es brutal Es bruta Ruidosa Y le da palizas A cualquiera Que se cruce en su camino Un tine es una tía No es de extrañar Que todos los niños Quieran ser como ella De mayores Muy bien ¿Qué tal colega? ¿Tienes algo que ofrecer? La capital se está llenando Y he oído que van a comenzar A mudarse aquí No quiero ver Cómo se borra Nuestra cultura local Pero definitivamente Quiero ver algunos Cidadicos Resbalar Y caerse de nalgas Música La rocola está rota Joder Funciona algo en este bar ¿Qué pasa colega? Todos siempre ríen Y hacen bromas Tratando de olvidar Mientras crisis modernas Monotonía Sobre Sobre La población Falta de luz solar Me uniría a ellos Pero no soy muy gracioso Pobrecito Oh Dios mío Todos sabemos que el subsuelo Tiene problemas Pero sonreímos De igual manera ¿Por qué? No podemos hacer nada Al respecto Así que ¿Para qué malgarse? Bueno Es una filosofía Cada uno tiene una filosofía Tal y cual Tal y cual ¿Qué es esto? Juguemos monstruitos y humanos ¿Eh? Oiva Ah Ser joven una vez más El mundo parecía No tener límite No vas a hacer que yo sea El humano otra vez ¿Cierto? ¿Cómo que quieres que seas un humano? Es una bola de nieve ¿No? Algo así Vamos a entrar Ah Que toque Tan hermoso Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Venga va Ah Mi paciencia me recompensa Abre Ah Ah ¿En serio? Ah 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 Pues nada Continuamos Continuamos Aquí tiene que haber algo Oh Dios mío ¿Qué es eso? Está tirando bloques de hielo ¿Qué pasa colega? ¿Qué estás haciendo? Pues nada Tirando bloques Muy bien Continuamos ¿Qué es esto? Este es como el otro sitio Que había una caña de pescar Biblioteca Venga vamos a ver ¿Qué quieres? Bienvenido a la biblioteca Si lo sabemos Si lo sabemos El cartel está mal escrito No lo he leído O sea que Vamos a trabajar en el periódico Hay tan poco que reportar Que lo llenamos de cómicos y juegos De cómicos y juegos Muy bien Tostos Cuando era joven Mis profesores nos daban pasatiempos Cuando no teníamos deberes Pensaba que era una pérdida de tiempo Pero mírame ahora Soy la creadora de pasatiempos Número uno de todo el subsuelo Muy bien Felicidades Mira este es el de Monster Esa mirada que tienes Eres alguien a quien se Le dificultan los crucigramas ¿No es así? Lo que tú digas amigo Amor, esperanza Compasión De eso se dice Que están hechas las almas de monstruos Pero la verdadera naturaleza del alma Es desconocida Después de todo Los humanos han probado Que sus almas no necesitan eso Para existir Historia de monstruos Parte 4 Ya sin temor a los humanos Nos mudamos fuera de nuestra vieja ciudad Hogar Superamos el duro frío Los húmedos pantanos Y el calor abrasador Hasta que llegamos a lo que ahora llamamos La capital Nuevo hogar Nuevamente A nuestro rey se le dan muy mal los nombres Al estar hechos de magia Los cuerpos de los monstruos Están en sintonía con su alma Si un monstruo no quiere luchar Sus defensas Sus defensas se debilitarán Y mientras más crueles sean Las intenciones de nuestros enemigos Más daño hacen Por tanto Si un ser con un alma poderosa Golpea con la intención de matar Mejor terminemos el capítulo aquí Thank you Thank you for you Aquí estoy escribiendo este libro Una persona entra y lo recoge Lo comienza a leer Lo comienzan a leer Oh, perdón Aún estoy escribiendo ese Dereo, tío, es un troll este juego Mientras que los monstruos Están hechos de magia Los humanos están hechos de agua Los humanos Con sus formas físicas Son mucho más fuertes que nosotros Pero nunca conocerán La dicha de expresarse A través de la magia Nunca recibirán una tarjera De cumpleaños Con un patrón de balas Es un informe escolar Sobre funerales de monstruos Los funerales de monstruos Técnicamente hablando Son la leche Cuando los monstruos envejecen Y estiran la pata Se vuelven polvo En los funerales Tomamos el polvo Y lo echamos en el objeto Favorito de la persona Así su esencia Vivirá en esa cosa He llegado ya al mínimo de hojas Me estoy cansando de escribir esto Thank you ¿Y esto qué es? Nada Pues he repasado lo que hay En Snowthing este En el sitio Snowthing He repasado más o menos Lo que hay por aquí, ¿no? Biblioteca Pues sí que está escrito mal El cartel Biblioteca Qué cabrones No me había dado cuenta Este buzón Está etiquetado Papyrus La casa de Papyrus Mientras dentro ¿Miras dentro? Sí Está vacío O sea El de Sancho está lleno Y el de Papyrus vacío Está cerrado ¿Vale? Esta casa Está cerrado por dentro ¿O hay alguien? No Igual No sé A lo mejor tengo que hacer algo Con mis amigos Que estaban en el bar Yo creía que a los perros esos Podría darle Uy Está nevado esto ¿Qué ha pasado? ¿Te has congelado? Oh Papyrus ¿Otra trampa tuya? ¿Otro puzzle Para reírme? Humano Permíteme hablarte De unos sentimientos complejos Sentimientos como La alegría de encontrar A otro amante De la pasta La admiración De las habilidades De otro Para resolver puzzles El deseo De que una persona Guay lista Crea que tú eres guay Esos sentimientos Deben de ser Lo que estás sintiendo Ahora mismo Apenas puedo imaginar Cómo debe de ser Sentirse de esa manera Después de todo Yo soy muy genial Nunca me pregunto Lo que se siente Al tener muchos amigos Te compadezco Humano solitario No te preocupes Ya no estarás solo Nunca más Yo El gran Papyrus Seré tu Amigo No 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 Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir mi sueño De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es el Papyrus El nuevo miembro De la guardia real Luchamos contra Papyrus Oh Dios mío Tenemos que atacar A su corazoncito Porque es nuestro amigo Madre mía Papyrus Lucha final Porque llevamos ya 23 minutos Y esta es la lucha final La lucha final Para acabar el capítulo A ver Papyrus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Papyrus? Coquetear ¿Qué? Estás coqueteando Así que por fin Revelas tus sentimientos supremos Bueno Soy un esqueleto De altos criterios Eh Puedo hacer Spaghetti No tengo cualidades Redentoras Puedo hacer Spaghetti Oh No Cumples con todos mis criterios Supongo que eso significa Que tengo que salir contigo Salgamos Más tarde Después de que te capture Jaja Que cabronazo eres ¿Y esto? Mmm Ha ido flojito ¿Eh? Papyrus está pensando En que llevar puesto Para su cita Coquetear Oh no Salgamos más tarde Después Vale Lo está elevando Lo está elevando ¿Qué quieres que haga amigo? Papyrus está pensando En que cocinar Para su cita Venga No ¿Qué he hecho? Le gusta decir Ñejejeje Ñejeje Muy bien A empezar de nuevo Otra vez Con estas tres Eh Coquetear de nuevo Coquetear Coqueteas en vano Parece que actuar No extenderá esta batalla Salgamos más tarde Después de que te capture ¿Entonces? Papyrus se frota detrás de la oreja Con salsa marinara En serio tío Coqueteas en vano Parece que actuar Salgamos más tarde Muy bien Perdonar Te perdono Así que No lucharás Entonces A ver si puedes Con mi legendario ataque azul Muy bien Papyrus Muy bien con tu legendario Ataque azul amigo Si que puedo Incluso se podía esquivar Digo yo ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿What? Ahora eres azul Ese es mi ataque Que tramposo tío Ahora soy azul Pero como eres tan tramposo tío Papyrus está muy ocupado Luchando para devolverte el coqueteo Salgamos más tarde después La mierda Papyrus Vete a la mierda Papyrus tío Pensaba que eras Que eras legal Eres basura Papyrus ¿De qué vas? Papyrus no se da cuenta De que no tienes orejas Coquetear Está muy ocupado Luchando para devolver No se quede el coqueteo ¿Qué? No estoy pensando en la cita Muy bien Lo que tú digas amigo Oh my god Oh my god Oh my god Chaval ¿Qué es esto tío? Eh venga Coquetear Papyrus está muy ocupado Luchando para devolverte el coqueteo Mantén arriba Para saltar más alto Caray Está muy ocupado Luchando Venga ven Si no me hagas usar Mi ataque especial Uh que cabrón Ah que cabronazo ¿Qué es esto? Papyrus hace vibrar Si 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 Perdonarte Perdono Casi puedo saborear Mi futura popularidad Papyrus líder De la guardia real ¿En serio? What the fuck is this shit man Cinco de vida Papyrus considera Sus opciones Toma ya chaval Te he esquivado todo No 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 Me he quedado de vida Perdóname tío Undyne estará muy orgulloso de mí No Tenía que haber usado objetos No me acordaba que tenía vida tíos Ahí salto Perfecto Salto perfecto Salto perfecto Salto perfecto Por favor Se desternilla de la risa Y me río yo Pero bueno Caramelon Mons No Tartac Carman No Vendaje 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 Usamos vendaje A ver 12 de vida Bueno Bueno Te replicas el vendaje Aún no está algo pegajoso Aún está algo pegajoso Has recuperado 10 PS Me ha dado Un artículo Steam El rey podará Un seto Con la forma De mi sonrisa Aaaaaa Joputin Oye Papyrus Basta ya eh Mi hermano Bueno Él no cambiará mucho Basta ya Papyrus Basta ya por favor Papyrus Probable un ataque No huesudo Y pasa un minuto Corrigiendo su error Tendré muchos enviadores Pero Oye ¿Qué pasa aquí Papyrus? No tío Me cague en la leche Como la ha cagado Tío Como la ha cagado Tres de vida Papyrus considera Sus opciones Tengo que usar El ladito Me da vida El ladito El bipolo Me parece que te da vida Te comes una mitad De polo Bien 11 PS Perfecto ¿Qué querrá alguien Tan sinceramente Como tú? ¿Qué cabronazo? Ahora va subiendo Y bajando ¿Esto qué es? Papyrus hace vibrar Sus huesos Perdóneme ya Alguien como tú Es poco común Y salir juntos Podría ser algo difícil Cuando te capture Y te envíe Eh ya está casi Ya está casi creo Ah ¿Qué más? ¿Qué más da? Ríndete Que no me rindo Pesado Ahí, ahí Oh my god He pasado, he pasado He pasado, he pasado Bien, 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 bien Intenta mostrarse sereno Ríndete O enfréntate a mí Ataque especial Hijo de Poo Hijo de Poo No me jodas Aquí No me jodas Por favor Intenta mostrarse sereno No, perdonad No, objeto El ladito Súbeme Bien, vida a tope Bien el heladito No veas con el heladito Una ilustración De un abrazo Sí Muy pronto usaré mi ataque especial Aún no, tío Os lo juro Llevo aquí 10 minutos Y quería acabar con esta batalla final Y no tengo el checkpoint por ahí Muy bien Es que me voy chocando con todo, tíos Ahí está, perfecto Ríndete ya, papayros Considera sus opciones Perdóname No queda mucho hasta que uses Ese ataque especial Es tu última oportunidad Antes de mi ataque especial Vale Tengo que aguantar dos veces Otra vez Contempla Mi ataque especial Vale, un perro ¿Qué diantres? Eso es mi ataque especial Oye Perro estúpido ¿Me oyes? Para de mortisquear ese hueso Oye ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí Con mi ataque especial Es nuestro amigo Es nuestro amigo El que estaba subido en el En el super chungo ese, ¿no? Oh, bueno Solo me queda usar Un ataque normal Igual de guay Papayros se prepara Papayros se prepara a poner Un ataque normal Ahí Allá va Ay Allá va mi ataque Ahí ya va un ataque Completamente normal Ya estoy loco Ya no sé ni lo que leer Ya no sé ni lo que leer ¿Qué es eso? Cuidado Como sprint Me cago en... Perfecto Muy bien Conseguido Eso era un ataque normal Pues me ha parecido Más especial Que el normal O sea Más especial Que el especial Bueno Uff Está claro No puedes Uff Derrotarme Sí Te veo Temblando de miedo Por tanto yo El gran Papayros Elijo Otorgarme Clemencia Te perdonaré Humano Ahora es tu oportunidad De aceptar mi piedad Papayros se está perdonando Perdonar Está como 14 minutos Tío Ahí esquivando Por favor No Ni siquiera puedo detener A alguien tan débil Como tú Undine Va a estar Muy decepcionada Conmigo Nunca me uniré A la Guardia Real Y mi cantidad De amigos Se quedará Estrancada ¿Qué deberías decir? Seamos amigos Vaya pringao No Somos buenos Seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo Que puedo hacer Una concesión Por ti Cáspita Ni siquiera Hemos tenido una cita Y ya estoy En la friendzone ¿Quién diría Que lo que Necesitaba Para hacer amigos Era darles Puzzles terribles Y luego luchar Me has enseñado Mucho humano Por ello Te otorgo Permiso Para pasar Por aquí Y te daré Direcciones Hacia la superficie Continúa adelante Hasta llegar Al fin de la caverna Y cuando llegues A la capital Cruza la barrera Es el sello Mágico Que nos permite Atrapados Que nos mantiene Atrapados aquí Cualquiera puede entrar Pero nadie puede salir Excepto alguien Con un alma poderosa Como tú Por eso el rey Quiere adquirir Un humano Quiere abrir La barrera Con poder de alma Y los monstruos Podemos volver A la superficie Oh Casi se me olvida Decirte Para llegar A la salida Deberás pasar Por el castillo Del rey El rey De todos los monstruos Él es Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo Ama a ese tío Estoy seguro De que si le dices Disculpe señor Tremor Puedo irme a casa Te guiará Hasta la barrera Él mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa Siendo un amigo guay No dudes en venir Para tener esa cita Míralo Se va ahí Todo contentísimo Bueno voy a irme Para atrás Porque no sé Lo que habrá Por el otro lado Así que voy a irme Para atrás Voy a ir a volver A Snowdy Bipolo tío Bipolo 30 de oro De que vas Conejo de cadera Si Lo siento tíos Me he gastado todo el dinero Pero espero que os haya gustado El capítulo Dejad vuestro like Dejad vuestros consejos En comentarios Para mejorar En esta serie Y en todo el canal Dejad Eso Vuestro like Compartid el vídeo Si queréis Y nos vemos En un próximo capítulo De Undertale Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!